Gracias por lo doctor IPV6, muy lejos de... Pero bueno, gracias Nico también. Bueno, el día de hoy me toca exponer sobre un proyecto, en lo personal pienso que es bastante simpático, que estamos sosteniendo desde la ACNIC desde el mes de mayo. Su primer anuncio fue hecho durante el evento de la ACNIC 25 en Cuba. El proyecto, como ya las personas se habrán dado cuenta, se llama Doctor IPV6. La explicación es bien sencilla, pretende ser un sistema, un mecanismo novedoso, para que la propia comunidad pueda realizar consultas de IPV6. Como todos sabemos, la ACNIC SOS tiene varias listas de correo, en la que particularmente se habla mucho de IPV6, se llama LACTF, es una lista de correo que tiene un poco más de 900 personas suscritas, es muy interesante, pero claro, todas las preguntas tienen que ser escritas y las respuestas también tienen que ser escritas. Entonces quizás en el momento de responder, se puede perder un poquito de contexto al momento de realizar la respuesta por escrito, ¿no? El Doctor IPV6, básicamente lo que hicimos fue crear una casilla de correo, una dirección de correo, donde las personas pueden escribir la pregunta. ¿Por qué hicimos eso? Nosotros, en un momento, y todavía continúa, empezamos a crear podcast. Los podcast que hicimos eran, particularmente agarramos, extraíamos el audio de las presentaciones que se venían realizando dentro de los eventos de la ACNIC, y creábamos un archivo MP3 que la gente podía bajar. Hasta allí todo muy bien. Pero claro, todo quedaba dentro del marco de lo que se estaba sosteniendo dentro de los eventos de la ACNIC, y no estábamos dando realmente una respuesta a una pregunta o a una duda en particular. Habiendo dicho eso, este es el diagrama de flujo de más o menos cómo funciona, es algo muy sencillo. Sostenemos esto, existe una invitación a la comunidad para realizar preguntas. Esto que estoy realizando en este momento es la invitación. Todos los que estén en esta sala pueden preguntar a la casilla de correo cosas sobre IPV6. Nosotros, dentro de la ACNIC, y aquí viene la diferencia con el resto de otros podcasts que probablemente existen en la calle, buscamos a un candidato en particular para responder una pregunta. ¿Por qué hacemos eso? Porque no existe una persona, un erudito que sepa todo de todo. IPV6 es muy amplio, hay personas que saben mucho de DNS en IPV6, hay personas que saben mucho de enrutamiento en IPV6, hay personas que saben de seguridad y de otras cosas. Entonces, vamos a suponer que recibimos una pregunta de DNS, lo que estamos haciendo dentro de la ACNIC, nos estamos tomando la molestia de ubicar a un candidato que se ofrezca, también, esto es muy ad honorem, a responder la misma. La ACNIC realiza y graba la entrevista contentiva de la respuesta, hasta el momento la persona nos envía el archivo de audio, por correo electrónico, nos lo suben en Google Drive, en Dropbox, FTP, SSH, cualquier cosa. Y después lo que estamos haciendo, lo vendamos el podcast, aquí dice un MP3 en línea, ahorita más adelante voy a hablar al respecto, dentro del portal de la ACNIC, del portal IPV6 de la ACNIC, ahorita hay un link que lleva directamente al programa de doctor IPV6, y se anuncia la respuesta en la lista en la TF, ¿no? Entonces, más o menos como que las cosas están bastante conectadas por allí, ¿no? Las casillas en azul son tareas que está haciendo el moderador, lo hace el ACNIC en este momento. Bueno, ahora en este momento básicamente todas son de nosotros, pero las tareas del moderador y las tareas del ACNIC están diferenciadas. Y bueno, eso es lo que es IPV6, un poquito de la historia que no lo mencioné. Básicamente, lo que queríamos era que la gente hiciera algo productivo durante el tráfico, ¿no? Hay varias ciudades de Latinoamérica que tienen un tráfico bastante engorroso, y la idea es que, bueno, escuchar un podcast de IPV6, y quizás haciendo ejercicio u otra actividad puede resultar ser interesante. Ahora bien, update, ¿qué ha pasado? Desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre del 2016. Tenemos 14 preguntas recibidas, en lo personal estoy contento con ese número. Hay una sin contestar, está en proceso, esperemos que nos las den en estos días, y otra que virtualmente era imposible, ¿no? La de virtualmente imposible me refiero a una pregunta que nos llegó, que tenía muchos print screen, y obviamente era una respuesta en audio de muchos print screen, la persona que fuese a escuchar el podcast iba a ser completamente horroroso. Una sin contestar que la que está poniendo respuesta. Y si nos vamos a la página de Doctor IPV6, vamos a darnos cuenta que hay una pregunta todavía que no ha sido contestada, y básicamente ya está contestada pero no está guindada en el portal, ¿no? Que de hecho la hizo Thomas Lynch, la persona que hizo la presentación, una pregunta sobre barra 197 e IPV6. Para los curiosos, hay unas cosas muy particulares, muy simpáticas que ocurrieron. La primera pregunta fue, a los minutos de haber hecho el anuncio del proyecto Doctor IPV6, ya la gente empezó a enviarnos preguntas, cosas muy, muy chéveres. Y la pregunta respondida más rápida fue la número 12, que se le solicitó al señor Tomás, si estaba dispuesto, un aplauso, ¿no? El día sábado le pregunté, mira, ¿estarías dispuesto a contestar esta pregunta? Y el día domingo ya nos envió el audio de la misma. Esa ha sido la respuesta más rápida que hemos hecho. Y cosas que han ocurrido, inesperadas. Quizás, bueno, un poco de ignorancia a mi parte. Yo pensaba, a mí me dicen audio, yo pensaba en MP3, ¿no? Bueno, de una. La misma comunidad nos pidió, nos solicitó que si podíamos guindar la pregunta en OGG. Bueno, también lo estamos haciendo. Los spammers a la casilla de Doctor IPV6 de la ACNIC, bueno, son increíbles, nos están llegando muchas, muchas cosas. Nos han solicitado tener texto del audio que se genera. Hicimos intentos de tener el texto del audio, pero les voy a decir, es horroroso. Intentamos varias aplicaciones. No queda bien, porque nosotros hablamos con muchos mnemónicos, muchas palabras, BGP, RAPER. Obviamente, creo que no existe traductor tan técnico que pueda manifestar eso por escrito y que quede elegante. Si conocen alguno, lo podemos intentar. ¿Qué otras cosas han ocurrido? Recibir dos o varias preguntas en un solo correo. Lo que estamos haciendo es que contestamos a la persona que nos realiza la pregunta. Por favor, escoge la prioridad de tus preguntas, porque nos vamos a contestar todas en un solo podcast. Hay preguntas que sí son, no están bien estructuradas cuando las estamos recibiendo. Entonces, existe una interacción con la persona que realiza la pregunta. Mira, ¿pero qué quisiste tú decir con esto? Eso nos ha ocurrido en varias oportunidades. Hubo una persona que me hizo directamente a mí una consulta IPv6. Y, bueno, digamos, para no responderle solamente a él, le dijimos, mira, ¿te importaría que te lo respondamos en formato podcast y lo guindamos? Y, afortunadamente, la persona dijo que sí. Referente a la comunidad, el feedback ha sido muy, muy positivo. Me atrevo a decir que fueron decenas de correos, quizás de felicitación, de agradecimiento por lo que estamos haciendo. Eso sí superó las expectativas, por lo menos, de mi persona. La persona que realiza la pregunta ha tenido un comportamiento muy cordial, cosa que agradezco. Hay veces que yo siento que quiero dar una respuesta más rápida, pero quizás si la persona no me ha respondido a mí, no le puedo dar una respuesta más rápida. A veces le contesto, mira, tu pregunta está siendo procesada. Y la persona muy cordialmente me dice, Alejandro, no te preocupes, no estamos tan apurados. Cuando pueda, agradecemos ese comportamiento. Una vez más, el hecho que realicen la pregunta, no estamos garantizando que vamos a dar una respuesta idéntico a una casilla de correo. Esto es ad honorem. Esto es colaboración de las personas. Las personas que han respondido, bueno, también muy, muy buenos. Hemos tenido preguntas muy variadas de BGP, de routing, de IPV6 en el mundo universitario, de consultas, por ejemplo, un PIN que no funciona, de subnetting y ha sido muy enriquecedor. Parte de la idea también que estamos haciendo con esto es generar más contenido de IPV6 en internet. Y sobre todo en este caso, la mayoría de las cosas están quedando en español. Ahorita creo que va a venir una respuesta en inglés, pero sentimos que eso va a apoyar el crecimiento de IPV6, el despliegue de IPV6 en la región. Bueno, hay una persona que quiero agradecer en mayúsculas, diría yo, el señor Octavio Álvarez. Él no se encuentra presente el día de hoy. Él es de México. Una persona que le encantó el proyecto. Aquí hay tres de las cosas que ha hecho. Él crea unos feeds RCS para Doctor IPV6, para los archivos MP3, para los archivos OGG. Es una persona que integró el proyecto, los feeds con iTunes, cosa que es muy valioso. Las personas que están en el mundo de Apple pueden conseguir los podcasts de manera muy, muy sencillo. Él fue una de las personas que también intentó convertir el texto a audio, perdón, el audio a texto. Pero bueno, una vez más, eso no fue tan fabuloso. ¿Qué cosas hemos obtenido de parte dentro de la CNIC y la misma comunidad? Tenemos más contenido de IPV6 en línea. Pienso que también hemos tenido un acercamiento con la comunidad, la CNIC comunidad, que para nosotros es muy, muy valioso. Escuchar lo que ustedes quieren. Cómo eso nos ayuda a nosotros, los cursos que damos anualmente, a dónde orientarlo, incluso el mismo contenido de los eventos que estamos sosteniendo, a dónde orientarlo. Esto nos está ayudando muchísimo. Nos ha ocurrido mucho que cuando estamos dando el día lunes, para las personas que asistieron al curso de IPV6 en esta misma sala, nos ha ocurrido que cuando uno está conversando, recibe una pregunta, ya para nosotros es muy fácil decirle, tu respuesta es tal, pero por cierto, también hay un podcast donde se realiza esa pregunta, dirígete a la página y también lo puedes escuchar. Creo que eso también es muy, muy valioso. Entonces ya empezamos a tener como una reciprocidad entre todo el contexto, comunidad, la CNIC, entrenamientos. Bueno, esto es un poquito lo mismo, mencionamos los podcasts existentes. Y algo que también hemos notado, y esto rescato unas palabras que se dijeron comenzando la presentación, cuando uno da una respuesta por escrito, quizás uno la hace, escribe menos o con menos contexto, o son respuestas más directas, una respuesta vía audio en un podcast, hasta ahora pareciera que las personas contestan con mucho contexto sobre la pregunta recibida, y la respuesta dada, se mencionan RFCs, se habla de muchas cosas que estamos seguros que en una respuesta por escrito quedaría más corto. Experiencias aprendidas, bueno, si se quieren, las cosas se pueden. Es una máxima que yo siempre he tenido, si uno tiene la voluntad de hacer las cosas, siempre lo vamos a lograr. Pensamos que es un proyecto que ha valido la pena, ya van 14 preguntas, cuando este proyecto fue lanzado estábamos esperando unas 20 preguntas en aproximadamente un periodo de dos años, creo que lo vamos a superar, y la voluntad puede con mucho. Y los próximos pasos, ya para ir cerrando la presentación, hasta ahora son solamente como unas tres ideas, lo que voy a decir ahorita no significa que lo vayamos a hacer, en mi país decimos como cuchillo para mi garganta, pero hacer una especie de discusiones de conferencias en línea. En este momento es una pregunta y una respuesta, pero quizás podemos hacer un panel o un panel en línea. Bueno, vamos a conversar sobre el uso de las direcciones Hula en diferentes escenarios, pudiese ser. ¿Cuál es el mejor protocolo de enrutamiento dinámico? Entonces, creamos una conferencia en línea entre 3, 4, 5 especialistas, y empezamos a generar un brainstorming, algo de eso es una de las cosas que podemos hacer, una vez más también quedaría en formato podcast. Colocar un sistema de ranking, hoy en día lo que estamos haciendo es colocamos el podcast en línea, en Doctor IPv6, quizás podemos hacer que alguien vote por un podcast, digamos un ranking de 5 estrellas, y si fue muy bueno le ponemos 5 estrellas, si fue muy malo le ponen 3, esa votación harían ustedes mismos indiscutiblemente. Y alguna integración con Twitter, probablemente en la ACTF, Twitter, ya tenemos los RSS, pienso que hoy en día debería ser bastante sencillo hacer esta última. Y bueno, eso es básicamente lo que es mi presentación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, bien recibida. Otra curiosidad, una pregunta que recibimos en Doctor IPv6 que era ¿Cómo crear laboratorios de IPv6? La pregunta más larga, o la respuesta más larga obtenida, fue hecha por el caballero que se está levantando ahorita el micrófono, de más de 20 minutos, pero muchísimas gracias Ariel, la respuesta fue sumamente buena. Gracias. Bueno, Ariel de Lacan, está muy bueno el proyecto. Yo los invito a que cualquier pregunta que tengan, que la envíen, que todos podamos hacer esta base de conocimiento mucho más grande. Y me gustaría aportar que me gustó mucho el tema de las estrellas. Incluso me gustaría más tener un feedback de la gente que lo escucha el podcast. Porque particularmente en esa pregunta que era mi tema, yo quizá di, no sé, cinco o seis opciones. No sé si válidas para todo el mundo o no. Y me gustaría saber si alguien las usó o si alguien encontró o está usando alguna mejor. Y estaría bueno que haya alguna especie de feedback de parte de la gente que los escucha como idea. Eso es lo que me parece que puedo aportar. Pero felicitaciones por el proyecto porque está muy bueno. Gracias, Ariel. Y eso es precisamente lo que nos gusta escuchar. Te aseguro que ahorita mismo, apenas me sienten en la mesa, voy a ver si podemos hacer algo al respecto de empezar a tener feedback por escritos. Gracias por la respuesta, Ariel. Por cierto, también existe esta herramienta que no la mencionaste. Me encantó. Me encantó completamente. No, principalmente porque hay algunas preguntas que por ahí tienen una respuesta medianamente única. y hay algunas otras que no, como por ejemplo, ¿qué software puedo usar para hacer tal cosa? Y a mí particularmente me tocó eso. Entonces, me gustaría que eso se transforme en alguna especie de discusión, como dijiste vos, porque es muy importante que a lo mejor algunos de ustedes usen algo mucho mejor y más simple. Y estaría bueno que todos nos enteremos. Gracias por ese comentario, Ariel. Me están anunciando también que la respuesta número 12, mientras hacíamos esta presentación, ya está guindada en el URL que de hecho aparece al final de la lámina, que es el portal IPv6, la sección de doctor IPv6. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Alejandro. Gracias. 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 Gracias.